Pero mira que fuiste es mala No creas que tu ausencia me atormenta Pensando que no vienes a mi lado Por mi estas borrada de la lista Ya todo por mi parte ha terminado Yo vivo muy feliz y muy contento Como antes que tuviera tu querer No guardo ni rencor ni sentimiento Ni me preocupa si tu llegas a volver Si andas con otro para mi será la gloria Andas jodando lo que ya pasó por mi Ya tu recuerdo loco hacia la vieja historia Ahora de cuenta que jamás te conocí Tú te burlabas y te reías de mis pasiones Cuando creía que te amaba de verdad Que tu juraste respetar mis decisiones Pero todito aquel amor fue falsedad Tú te creíste quizá la más bonita La que antes fueron me enseñaron a perder Ya que el amor es no perderte Ya que el amor es no perder ningún dinero Ni pierde nada el que pierda una mujer Si andas con otro para mi será la gloria Andas jodando lo que ya pasó por mi Ya tu recuerdo lo que ya pasó por mi Ya tu recuerdo loco hacia la vieja historia Ya tu recuerdo loco hacia mi Yo a tu recuerdo lo pasé a la vieja historia, para la cuenta que jamás te conocí.